¡Ahora! ¡Ahora! Los muchachos de este tiempo son como los alfileres Con palabritas muy dulces engañan a las mujeres ¡Echale! ¡Echale al candado! ¡Echale! ¡Echale al candado! ¡Echale! ¡Echale al candado! ¡Echale! ¡Echale al candado! No quiero prenda con dueño que me la quiten mañana Quiero prenda que me dure hasta que me den la gana ¡Echale! ¡Echale al candado! ¡Echale! ¡Echale al candado! ¡Echale! ¡Echale al candado! ¡Echale! ¡Echale al candado! Dicen que me gusta el baile, a mí nadie me mantiene Cada cual pide a su madre que es lo que más le conviene ¡Echale! ¡Echale al candado! ¡Echale! ¡Echale al candado! ¡Echale! ¡Echale al candado! ¡Echale al candado! Muchacha dile a tu madre que si quieres ser mi suegra Tus hermanos, mis puñados y tú mi querida dueña ¡Echale! ¡Echale! ¡Echale al candado! ¡Echale! ¡Echale al candado! ¡Echale! ¡Echale al candado!